Pues mira, volvemos a la selección muy bien, creo, con confianza, ganamos los tres partidos, creo que el apuramiento, la clasificación estaba un poco más que clara para nosotros por la calidad que tenemos en la selección y ahora venir aquí para el club, cambiar el chip porque queremos hacer una primera vuelta, una primera etapa de la liga muy buena, histórica parece, porque si ganamos podemos hacer un récord y bueno, creo que estamos en la mejor fase. Mira, sobre el partido de viernes contra Marfil, pues yo creo que es un equipo muy ofensivo, un equipo que tiene mucha calidad, que mete muchos goles, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque se está jugando también la Copa y como te dije antes, estamos preparados porque venimos con confianza, estamos metiendo también muchos goles, estamos ganando todos los partidos y en casa queremos seguir manteniendo nuestras victorias con nuestros aficionados. Mira, para hacer el mejor campeón de invierno de la historia, para nosotros sería fenomenal porque además sería también ganar más tres puntos siguiendo invictos en casa, siguiendo líderes y bueno, creemos que vamos a jugar contra un equipo muy difícil, pero creo que los aficionados van a estar aquí, van a llenar el pabellón seguro, van a demostrar que están todos juntos con nosotros y vamos a conseguir este efecto histórico y seguir ganando triunfos con Inter. Regresamos a tope, estamos muy bien y estamos con ganas que empiece el próximo partido de Liga ya. Sabemos que va a ser un partido complicado porque Marfield se juega a la vida porque tiene posibilidades de se quedar en los 8 primeros de la Copa, pero nosotros vamos a hacer nuestro juego porque también es muy importante los tres puntos para nosotros y bueno, creo que va a ser un partido, un buen partido, pero nosotros queremos la victoria y vamos a jugar para ganar. La verdad que es muy importante, pero lo más importante es que seamos campeón, pero en mayo, en junio, y ahí sí que somos verdaderos campeones. La verdad que ahora también es muy bueno sermos campeón de invierno, pero todavía no ganamos nada y lo más importante es que ganamos la Liga en junio.